Bueno, total, que al final hemos conseguido hacer una operación bastante interesante para el Ayuntamiento y queríamos ofertar los solares al precio de coste, que serían unos 30 euros el metro cuadrado, una vez que esté el solar, los solares con el desmonte necesario y la ampliación de la calle que necesita. Nos saldrían 11 parcelas de 150 metros cada una y entonces se podrían construir 11 viviendas. Esto va a ser la iniciativa, el proyecto piloto, digamos, pero sí es cierto que el Ayuntamiento tiene más terrenos y tenemos visto otros terrenos más para comprar, que en caso de que hubiera demanda, hubiera necesidad, estaríamos dispuestos a ponerlo en marcha, porque lo que sí pretendemos es dar cobertura a las necesidades de la población. Es una oportunidad muy económica y, digamos, por 4.500 euros un solar de 150 metros no lo vas a encontrar por ese precio en ningún sitio. Es novedosa y es una buena iniciativa para los jóvenes, para que se inicie a comprar una vivienda. A lo mejor en estos tiempos de crisis, a lo mejor se echa gente para atrás y esto es una buena oportunidad. Es urbanizable y rústico, yo creo que es un trozo que lo van a... Ahí se queda con algo de ahí arriba y...